Un llamado a los gestores públicos y demás actores institucionales y sociales del país para que cooperen con el rescate total y efectivo del río Bogotá, formuló la Contraloría General de la República. Para asegurar que acortemos los tiempos en lograr, primero que todo, la implementación al 100% del esquema de saneamiento que está previsto. Al mismo tiempo, el órgano de control fiscal reiteró su compromiso de perfeccionar la gestión pública en torno a la recuperación del río. Eso nos asegurará una articulación eficiente, eficaz, oportuna y sobre todo con resultados de impacto. El río Bogotá, que recorre 350 kilómetros entre los municipios cundinamarqueses de Villapinzón y Girardot, fue recientemente objeto de un profundo análisis. Ustedes en nuestro presupuesto pueden evidenciar la inversión de más de un billón de pesos por parte de Cundinamarca en el río Bogotá. El análisis se hizo en el foro Río Bogotá 100 años de aprendizaje hacia la gobernanza ambiental, territorial y hidrosocial, convocado en el marco de la conmemoración del centenario de la Contraloría General de la República. Y aplaudimos el interés y control fiscal que se realiza por parte de la Contraloría, de la Procuraduría y nuestro compromiso del departamento a seguir invirtiendo desde lo presupuestal. Expertos del gobierno de la Contraloría General de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo y de Veeduría Ciudadanas, entre otros, examinaron la situación del río. Estamos todos llamados a cuidar nuestro río, a cuidar nuestra naturaleza. Los panelistas acordaron adelantar las evaluaciones de impacto y no solo rendiciones de cuentas de lo actuado y gastado, sino de lo logrado con la recuperación del río y su cuenca. Es importante que la Contraloría General de la República siga propiciando esos espacios para que trabajemos articuladamente, coordinadamente y podamos mejorar la calidad de todos los colombianos y en especial a los que se benefician por el río Bogotá. Un trabajo con mayor eficiencia y transparencia es la meta de la Contraloría General para que los avances y resultados en el río, su cuenca y la calidad de vida de sus pobladores sea la mejor. El esquema de saneamiento se compone de las dos plantas de tratamiento, las dos petares, salitre y canoas. Salitre que sabemos perfectamente que trata el 30% de las aguas, pero estamos pendientes de canoas que debe responder por el 70% de las aguas de Bogotá y el 100% de las aguas de Soacha y que aún no está en funcionamiento. El Distrito Capital, la CAR, la Corporación Ambiental, el Departamento de Cundinamarca, Soacha y otros 45 municipios trabajan articuladamente para el saneamiento del río Bogotá.